... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas semanas es un hecho extraordinario que ha causado una enorme emoción y un gran sentimiento de solidaridad en todas las mujeres y en todos los hombres que en América Latina creen en la libertad y que veían con tristeza ese declinar de un país que debía estar a la vanguardia de América Latina. En unidos los atropellos los abusos. Hoy en día en América Latina en el mundo las caras que representan a la verdadera Venezuela no son las del señor Maduro no las del señor Diosdado Cabello son las de Leopoldo López son las de María Corina Machado y la señora señor Maduro muchas gracias señoras y señoras señoras y señoras señoras y señoras y señoras y señoras y señoras muchísimas gracias María gracias. Gracias.